¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. En este caso estamos en el mapa de Villa porque, amigos y amigas, se viene partida y vídeo con cero. Casi me peinan la cabeza, de hecho me la han peinado, pero no me la han impactado. Así que no nos podemos quejar, chicos. Vamos allá, perfecto. Estoy grabando todo bien, todo perfecto, ¿no? Es que hay veces que me utilo el micro sin querer y sinceramente me rallaría pensar que, ¿sabes? Que está un poquito... ¿Cómo decirlo, no? Bueno, no solo. ¡Pero hay un pava aquí o no, bro! ¡Dímelo, hermano! Hay un pava ahí, ok. Buena peña. Es perfecta. Le ha caído literalmente en las piernas, bro. Literalmente le ha caído en las piernas, bro. En las piernas le ha caído. Bueno. Y tú también, la verdad, que estás de malla. Vamos a mirar un poquito. La mejor cámara de tu puta vida, Pablo, hijo. Ah, bueno, me encanta. La verdad que está curioso cuanto menos, ¿no? ¡Bueno! Vamos ahí, chicos. Sí, señor. Buena, buena. El pavo no, me los pinguea, pero me dice... ¡One guy here! Tú me dices un one guy here... Y yo sé que hay un one guy here, ¿entiendes? Entonces, yo me pensaba que era un Banshee y Melusi. Yo me pensaba que era un Mute. Yo me pensaba... Por eso no lo he subido, bro. He tenido que tirar una cámara y realmente ver lo que era porque no sabía lo que era, ¿sabes? Pero hoy estamos con cero, amigos y amigas, porque sinceramente me apetece jugar con él. Bastante top el personaje este. Bastante curioso, bastante interesante, bastante guapo, bastante jugable. Está chulo, la verdad. Así que primera ronda, bastante, bastante nice. No sé dónde van a ir ahora. A lo mejor van a la zona de trofeo directamente porque no quieren jugársela otra vez. Pero la piña esa, repito, la piña de esa, esa que le han tirado a Laila, la Illana, literalmente creada por el mismísimo y cuantío coco Jesús. No sé ni lo que digo. No, le ha caído en los pies. Fue la broma, ¿sabes? Literalmente. ¿Has visto la cámara? Le ha caído literalmente en los pies, bro. Hostia puta, tío. ¿Qué he sacado, hermano de piña? Literalmente le ha caído en los pies. Qué horror eso. Bueno, gente, vamos allá. Pues mira, no se han querido calentar la cabeza y han ido directamente para la zona de trofeo. Pues vale, pues vamos a tener que pusear la misma zona de antes, tipo aviación, chimenea. Porque no tenemos breacher, no tenemos breacher y hay que fraguear. Así que lo que vamos a hacer va a ser fraguear. Vamos a llevar cuidado porque perfectamente puede abrir una cabina y nos pase como lo que nos ha pasado. Entonces, amigos y amigas, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a darle caña. Viva España, viva Latinoamérica y viva los tacos de México. Que antes me estaba viendo un vídeo de J. Creo que se llama así, ¿no? El chaval, que no. J. Y mientras comía. Y la verdad que muy buena comedia la de México, ¿eh? Impresionante. De verdad que es impresionante la comedia de México. Te lo juro, es algo que no tiene sentido. De verdad, ¿no? Bro, los tacos. De verdad. No sé qué los ha hecho. No sé. Me voy a decir mi madre, seguro que no, pero vamos a ver. Eso lo ha hecho literalmente Jesucristo en persona. No lo ha hecho nadie más. Lo ha hecho Jesucristo. Jesucristo de México. Que es una auténtica locura, ¿sabes? Tipo... Es una locura. De verdad, lo que tiene que ser tener un... ¿Dónde? Tipo... ¿Has soltado el pavo? Lo que tiene que ser tener un cocinero para ti, tío. Y que te sepa hacer absolutamente todo. No, es que hoy quiero estar en Italia. Hazme una buena pizza. No, no. Es que hoy me siento mexicano. Hazme unos buenos tacos. ¿Sabes? Tipo... Es impresionante. Eso tiene que ser. De verdad. Mejor que cualquier cosa en el mundo. Te lo digo. Un buen tío. Que te sepa hacer absolutamente todo. De verdad. Yo os juro que... 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 Es que si un día te sientes... Eh... Mexicano... Le digas al pavo. No, no. Eh... Hazme unos tacos, por favor. Gracias. ¿Sabes? No hay cosa mejor que me haya pasado en este universo. Vale, a ver. Vamos a verlo en casa. Es que esto... Esto se ha podido complicar un poquito, ¿no? Incluso. No sé. Ah, bueno. No sé. Jejeje. El CEDAX está en nuestras manos. Vale. Voy a mirar a la cámara. Necesito que la... Que la esta me... Solo queda un aliado. Los aliados han muerto en el combate. Está genial, chicos. Está genial. Está impresionante, la verdad. Está impresionante. Es... Es una locura, la verdad. Es una auténtica locura. Sinceramente. Pero bueno, volviendo al tema de los cocineros y tal. Repito. Tener un cocinero en tu casa. Que te pueda hacer de todo. Literalmente, no sé si habrán cocineros así. Que un día te sientas italiano y te quieras comer una buena pizza, te la haga. Y sea exactamente una pizza de Italia que te podrías encontrar en Italia perfectamente. Que un día te sientes, te sientas chileno y le digas hazme una comida chilena de puta madre. Que un día te sientas español y le digas hazme un buen arror. Un arror no. Arror seguro que en España arror no te hace. Pero arroz sí. Buen arroz ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir yo? Entonces, eso, ese placer, que no sé cuánto costaría. No sé cuánto cuesta mantener a un tipo de cocinero así. Yo creo que muchos miles de euros, la verdad. Porque un cocinero, es que yo no sé si ni siquiera los hay. A ver, supongo que estarán, ¿no? Que costará mucho encontrarlos, eso sí. Pero supongo que estarán, ¿no? Una persona que tenga suficiente experiencia como para hacerte cualquier cosa de cualquier país. Eso tiene que ser súper complicado de encontrar a una persona que... Pero eso sí, esa persona tiene que estar bendecida por Jesús. Que le paguen lo que él quiera. Y tiene que ser una persona que, de verdad, viva muy bien. En serio. Porque el arte de cocinar lo tiene poca gente. De verdad te lo digo. Y es algo que... Impresionante. ¿Sabes? Es algo... Es algo que... No sé. Es una barbaridad. Simplemente eso. Es una completa barbaridad. No me digas que se ha quedado en el marco de la puerta. Se ha quedado en el marco de la puerta, chicos. Se ha quedado en el marco de la puerta, chicos. Se ha quedado en el marco de la puerta, chicos. A ver, ¿dónde está el pavo? Vamos a ver. Tengo muchas camaradas, así que no me importa gastarlas. Vale. No te voy a la izquierda. Ok. Vale. Voy a aguantar aquí. Ahí me estoy seguro de bocí. Hola. Y se esconde, ¿eh? Vale. Voy a ir con ellos, ¿eh? Voy a ir con... Con Noki, con Sledge. Vamos a ver si podemos hacer algo en esta partida. ¿No, gente? ¿O qué? ¿Haremos algo en esta partida, amigos? No sé, la verdad. No sé, sinceramente. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. A ver si le puedo quitar una kill a esta gente. Y la verdad que no estaría mal. La verdad. Ojo, astro. Por el amor de Dios, ¿eh? Vale. Voy a matarlo. Llama a esto. A tirar C4. Lo he dejado muy tocado. Lo he dejado muy tocado. Lo he dejado muy tocado, tío. Lo he dejado muy tocado definitivamente. Va, te lo puedo... Increíble, chicos. Me encanta, chicos. Esto es de locos, chicos. Sí, la verdad que... Para otra cosa no. Pero para romper cámaras yo creo que voy a hacer romper y bastante bien, la verdad. Ojo. Bueno, yo creo que eso... Muy útil no te ha servido, la verdad. Yo creo que iba a ser... Bastante típico, ¿eh? Bueno. Se complica esto, ¿eh, gente? Definitivamente se complica esto, ¿eh? 2-1 en el marcador. De momento. ¿Qué van ganando los defensores? Yo me pongo aquí, voz de caster y... Esto, vamos. No, pero... A ver, hemos metido... En realidad está muy bien, ¿eh? Hemos metido una ronda de ataque, no está mal. A ver si nos vamos para... A ver si nos vamos para... Para esto me gustaría pillarme una frost. Pero me gustaría jugar frost en... Bueno, no me vais a dejar jugar frost ahí. Pues bueno, pues yo me pongo frost donde me salga de la polla, la verdad. Voy a poner frost... Frost... Voy a poner frost, gente. Muy irrando. ¿Vale? Voy a poner frost en zonas en las cuales... Esté muy lejos de punto. Esté muy lejos de punto. No se lo esperen. En verdad voy a perder las típicas, ¿no? Pero ya me conocéis. Realmente me gusta dar hype a todo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Va. Venga. Vamos a reforzar un poco algo. Los primeros 15-20 segunditos. Para que, por supuesto, otros... Por lo menos alguno no nos vea. A lo mejor no nos vea alguno. Eso siempre suele pasar, la verdad. Siempre suele haber uno escondidito ahí que te ve entero. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? No hay intimidad aquí. No hay intimidad. Es que no hay intimidad. Es que... Vamos a ver. Te haces la del escondite. La del mozo. ¿Has visto la del tron? Te mira y te esconde. Te mira y se esconde, tú. Vale, vamos a reforzar esto. Bonito. Nice. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a empezar ya por el frost trap, amigos. Una por aquí. ¿Vale? Bueno. Típica, ¿no? Me podéis decir muchos. Otra la vamos a poner aquí. A lo mejor me podéis insultar. Me podéis decir todo lo que queráis, chicos. Otra por aquí. Bien, chicos. Y la última. No, pero no te quedes ahí, cacho imbécil, brother. Literalmente, tío. Me va a joder todo el puto cepo, tío. Literalmente me va a joder todo el puto cepo. Y otro aquí. Un poquito atrás, ¿sabes? Para que no suba y se lo coma, sino que suba mirando arriba y se lo come. ¿Sabes? Y que ahí sí que se lo toma. Perfecto. Vamos a probar esto también por aquí. Ya que lo tenemos, lo ponemos. De hecho, a ver si... Es que me gusta mucho cómo es un arma de frost. Con silenciador. Es un... No sé. Eh, se ha comido uno. Venían tres personas por ahí, chacho. ¿Pero esto qué es, tío? Venían tres personas por ahí, loco. Tres personas por ahí. Madre de Dios, tío. ¿Pero esto qué es? ¡Eh, pero se ha comido el cepo, eh! No, 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 no. Ah, listo. Bueno, no hay otras random. Es el cepo, la verdad, que random no era. Pero, oye. Ha hecho su trabajo, que ha sido, pues, llevarme dos kills. Free, además, tipo, literalmente. Es que le iris, que le ir der... Eh, eco. Está limpio ese, amigo. No, no, no. Mire, si tienes un dron ahí, hijo. Utiliza tu dron, hijo. Parece que estás jugando al Call of. Madre de Dios. Vamos, amigo. Vosotros podéis... Knock. Knock. Bonito. Escopeta contra escopeta. Y Alcatraz la ha hecho. ¡Po, po, po! A tomar por saco. Está metido la Knock. Un poquito Kamekaze, sí que es, ¿no? Bonita, gente. Bonito. Me he quedado... Me he quedado poca batería en los cascos, ¿vale? Pero, escúchame, vamos a jugar con Frost esta partida, ¿eh? Hombre, hombre, que sí, vamos a jugar con Frost. Y aquí he visualizado vídeo. Y yo... ¡Ga! ¡Ga! Impresionante. Literalmente. Perfecto. Yo estoy loco. Yo, de verdad, llevo grabando todo el día. Llevo... Pues desde las 8 de la mañana grabando. Van a ser las 3 menos 20 de la tarde. Y sigo aquí grabando. He parado para comer. He grabado total de 10 vídeos. Me faltan 4 vídeos para completar el contenido de una semana entera de gameplays. Porque luego, por supuesto, hay que grabar más. En un día. En un día. De verdad. Soy un tryhard. Yo... Con... Literalmente... Doy gracias. ¿Eh? Soy... Doy gracias por ser tan tryhard con las cosas que me gustan. Que en este caso solo en mi vida está YouTube. Porque no hay otra cosa que me guste tanto como YouTube. Literalmente... Doy gracias... A que me haya dado... No sé quién. Pero ese tryhard de extremo... Con algo que tanto me guste. Tipo... Literalmente... He tenido dos días de mierda. Sábado y domingo han sido días de mierda. Donde... Me he tirado grabando 4 horas sin exageraros. Mínimo. Y no he grabado absolutamente nada. Tampoco he estudiado de la pesa hombre. Porque no me gusta estudiar. Y hoy... Me he vuelto a levantar a las 8 de la mañana. Y hoy sí. Hoy sí. Hoy sí que ha salido. Doy gracias por ser tan tryhard. Por cosas... Que de verdad me gusten. De verdad. En serio. Es una completa maravilla. Esa sensación. Os lo digo en serio. Así que doy gracias. La verdad. Por ser así como sois. Literalmente. No puedo ser mejor. Para YouTube me refiero. Para cosas que me molan. ¿Sabes? Literalmente no puedo dar... ¿Sabes? Ojo que bien por roja. Estoy tranquilo, chico. No te emociones. La knock. Aquí va. Voy emocionado. Y claro. Como nosotros tenemos silenciador. Tardamos en matárselos. Me pegó un tiro. Baika me pegó un tiro. Justo me he abierto para que no me coja el típico ángulo este. Pero... Me pegó un tiro Baika, ¿eh? Baika... La verdad que me pegó una hostia Baika, ¿eh? Baika no es malo Baika, ¿eh? Baika... Me lo explicó Baika, ¿eh? ¿Uno más? Madre de Dios. Madre de Dios. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, por Dios! No pasa nada, chicos. Bueno... Al final... Es lo que es lo que toca. Madre de Dios. Baika, hijo. Baika... La madre que te parió. Vamos a pillarnos otra Frost. Y, gente... Me cago en mi puta madre que me están entrando ganas de cagar que no os hacéis una idea, ¿eh? Hostia puta, tío. Buah, me estoy cagando mucho, ¿eh? Hostia... Buah, voy a cagar, ¿eh? Sí, yo creo que me da tiempo. Voy a... Buah, me estoy cagando. Ahora vengo. A lo mejor cagar como tal sí que no he cagado. Pero he echado una buena cagada. He echado una buena cagada. No, he echado una buena meada. Perdón, que no sé ni lo que estoy diciendo. Yo, de verdad, estoy completamente loco. He echado una buena meada. Y, sinceramente, entre tú y yo, no he cagado porque no tenía tiempo. Pero en cuanto acabe la partida, a lo mejor me tiro 10 minutos tranquilamente en el baño. En verdad no. Pero 5 sí. Y... Y a lo mejor sí que cago, ¿eh? A lo mejor cagar sí que cago, ¿eh? Yo creo. 100% de más, ¿eh? Te lo digo en serio. A lo mejor cagar sí que cago, ¿eh? ¿Quién te dio? Que lo nuestro... Sería cierto. Malo. De otra, tranquilo. No te paga nervioso. Tú no te paga nervioso. Te voy a picar ahora. Era mala, ¿eh? No entiendo igualmente. Perfecto, chicos. Teníamos dron ahí en baño. Se estaba viendo todo el rato. Vale. Vale. Hay uno en cepo. ¡No! No he llegado, tío. No he llegado, tío. Me he cargado. Me he cargado la Jeng, loco. ¡Ay! ¡Qué EFE, tío! La tenía, ¿eh? La teníamos, gente. ¿Por qué la Aruni no activa la trampa, tío? No entiendo. ¿Te entiendo por qué no activa la trampa la Aruni? Nah, esto se complica. No, no, no. Solo está la Aruni. Esto se complica cuanto más va pasando el tiempo, ¿eh? Encima no he tocado a las, tío. A las no la he tocado como tal. Mira, ha dejado una Injur. Ha dejado una Injur. Pues la he pegado de la cabeza. ¡Ojo la piña! Esa es buena, ¿eh? Qué bueno. Lo ha capturado modo pokebola, ¿eh? La IQ que estaba ahí modo escondida. Si la Aruni es lista, sabe dónde está. Eh. No, no es lista. ¿La has visto? ¿La has visto? Ya está, muerta. ¿Eso es? Va, ahí... Espérate que ganamos esto todavía, ¿eh? Hemos ganado esto, amigos. ¡Esto es un espectáculo! Bueno, impresionante. Vale, pues vamos a tener... Vamos a seguir jugando con Frost, ¿eh? Me apetece jugar mucho con Frost, la verdad. A lo mejor ahora me quito el silenciador, pero vamos a jugar con Frost, ¿eh? Yo creo... No, es que la magia de Frost, tío, es jugar con silenciador, yo creo, tío. Es que el silenciador es muy gocier, yo creo. Vamos a pillarnos. Ya que estamos en ataque, vamos a jugar con... Con la FMG, con silenciador. Ya que estamos hablando del silenciador. Me lo pongo, ¿por qué? Porque me apetece. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vea, va. Vamos allá, amigos. Están en la zona de aviación. Me encanta. Ok, están en la zona de aviación. Vamos a posicionar para abajo, yo creo. Y vamos a entregar como locos. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, en verdad no. Voy a dronear un poquito. Gente, tampoco quiero trolear, ¿sabes? Porque esto, si lo podemos ganar, lo ganamos, ¿eh? Esto, si hemos llegado hasta aquí, esto es porque lo podemos ganar. Así que, amigos y mías, no nos la vamos a jugar. A lo mejor ahora para hablar muero antes, pero vas a dronear primero. Vamos a jugar tranquilos, con calma y vamos a disfrutar. Voy a ocultar. Por un momento, ¿sabéis lo que me pensaba? Que el pulse era hacker, tenía esto de velocidad y se había puesto tumbado detrás de la mesa, al lado de la mesa típica, tumbado, esperando que entrase. Impresionante, chicos. Impresionante. Claro. Me he pegado, de verdad, el susto es que me he pegado. Yo creo que no he ni medio normal, el susto es que me he pegado. Dios santo, tío. ¡Pero si te has muerto tú mismo! Dios santo el susto que me he pegado, gente. Bueno, esta partida yo creo que desde el principio futuro digamos que no tenía mucho, la verdad. Oye, que a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor ahora se la sacan mis compañeros, señor Adokaibi y señor Maverick, que no iba a pasar, lógicamente. Y ganamos, pero... Bueno, lo que es... Ahora sé que le tiene que pusher. Eso es. ¡Se la hace! ¡Ojo que se la hace! ¡Vamos, amigo! ¡Uy! No sale absolutamente nada. Bueno, no pasa nada, gente. Es lo que hay Vamos a pillarnos una frost Y nos vamos a quitar Sí, Pablo, no sé qué Eres un mierda Lo que hay Lo siento mucho La vida es dura La vida al final No es como queremos Y bueno Se nos complica a veces Al final La vida pues no Lo que hay Al final la vida Bueno, pues eso Al final Al final la vida Te pones Te piensas tal Te pones a pensar Lo dices ¡Impresionante! Chicos Bueno, lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero invertido Es decir Completamente diferente ¿Os acordáis de dónde Había puesto las trapas, no? Pues ahora voy a colocar Unas que no tienen Nada que ver ¿Vale? Primero vamos a reforzar Eso lo primero Con calma ¿Vale? Con calma Con calma Tranquilo Tranquilo Con calma Primero vamos a Reforzar tranquilamente Hasta el segundo 15 Vamos a reforzar Perfecto Con el G Más unos chalequitos Frescos Que tengo 20 de vida más Sí, 20 de vida más Le voy a decir 10 Pero son 20 Perfecto chicos Ponemos esto por aquí Y vamos a poner Una trampa Vamos a poner Una trampa Aquí Vamos a poner Otra trampa Aquí Vale Y vamos a poner Otra trampa Os voy a decir yo No Aquí Esta trampa Si se la comen ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué puede pasar? Bueno Te lo Chicos Chicos Impresionando Chicos Esta partida la ganamos ¿Por qué? Porque somos Frost Somos Frost Es muy importante eso Somos Frost Es muy importante Porque vamos a ganar Ah Bueno Vamos para ataque Perfecto chicos La partida es la partida Me encanta Bueno O sea Yo me pensaba que repetíamos Bro ¿Por qué no repetimos? Tío Impresionante Nada Pues me voy a pillar un Maverick Y que sea lo que ellos quieran Dios Ayúdanos A ser mejores personas Y ganar Esta partida De R6 Dejar un like Una suscripción Última ronda Literalmente no sé Cómo va a salir esto Yo Voy a intentar ganarlo Así que vamos a ver Qué pasa Están en la zona de Avillación Diría No he salido para trofeos ¿Vale? Así que Bueno Vamos a ver qué tal ¿No? Vamos a ver cómo sale esto ¿No? Ok Vale Primero que todo Voy a hacer esto Vale Controlo por esto Lo permiso Bien Perfecto chicos Vale Ok Vale Aquí en la esquina Tenemos a alguien ¿No? Ok Buena ¿Sabes? Buenísima Una de aquí Buena Somos buenos Somos buenos Que te creías tú Que te creías tú Que te viva su amor por ahí Toma baiteo Gente Un placer Como siempre Apoyar este vídeo Sonola Con un buen like Y con una buena suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Sí señor Bonita partida Con Frost Nice Adiós Adiós Nos vemos